Entonces nunca falices, ya estás acabada, estás vieja. Pues sí, yo soy una mujer, yo soy una señora ya. Tremenda regañada que metió a Alicia Machado. Ella le contestó a las personas quienes le llaman vieja. Pero este regaño no salió del todo bien, ya que al contestarle a los seguidores que la critican, ella terminó siendo mucho más criticada. Entérate aquí cómo fue que Alicia Machado dijo que prefería estar vieja a tener una enfermedad terminal o parecer una persona que se viste diferente a su género. No te puedes perder este video. Además entérate por qué la gente está pensando que a Alicia Machado ya se le subieron los humos y que de plano es una egocéntrica, altanera, petulante y orgullosa. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Es completamente normal que cada vez que subamos una foto a redes sociales, existan muchísimas personas a las cuales no les guste, por X o Y razón. Y si eres una figura pública, obviamente las personas lo van a expresar. Eso es lo bueno y también lo malo de estar en redes sociales. Muchas personas se escudan atrás de una pantalla y dicen lo que piensan sin filtros. Alicia Machado ha subido un par de fotografías en las cuales los seguidores afirman que ya se ve más grande de lo que está y que definitivamente ya le pegó la edad. O sea, tampoco estamos diciendo que ya le dio el viejazo. Pero como que fueron demasiadas personas quienes se lo estuvieron repitiendo una y otra y otra vez. Y entonces ella dijo, ¿saben qué? Hasta aquí. Y a través de su Instagram subió un video en la cual no dio una respuesta muy adecuada. Al menos así lo vio muchísima gente. Al inicio de este video, Alicia Machado menciona. Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor y entonces hay gente muy chévere, pero entonces nunca falice, ya estás acabada, estás vieja. Pues sí, yo soy una mujer, yo soy una señora ya de 42 años, voy a cumplir 43 años en unos cuantos meses. Algo que Alicia también mencionó en este video es algo que ya todos sabemos. Es bastante raro ver que alguna celebridad suba una fotografía sin filtros o sin Photoshop. Mínimo tienen uno que otro arreglito en Photoshop, al menos para quitarle arruguitas o al menos para agregarle brillo al cabello. Y sobre esto Alicia mencionó. Aparte que también recuerden que pues hay mucho filtro y hay mucho Photoshop, no todo lo que se ve es como se ve muchas veces, ¿no? Y ahora sí la parte que de plano se llevó este video es cuando Alicia asegura que prefiere estar vieja a tener una enfermedad terminal, mencionando. Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo. Este, ¿no? O qué sé yo. O estar vieja y no tener coronavirus. ¿No? O estar vieja y ser feliz. Y estar exitosa. O estar vieja y no parecer un travesti. Algunos usuarios dijeron que la declaración de Alicia pues no tenía nada de malo. Pero otras personas también aseguraron que gracias a la situación que se vive actualmente pudo haber dado mil ejemplos, pero no precisamente estos. Ya que aseguran son temas muy delicados y no se deberían de usar simplemente para defenderte de unas críticas. Después de esto, Alicia Machado se mete con otro sector de la población asegurando lo siguiente. O estar vieja y no parecer un travesti. Toda llena de polímeros y botox y cirugías por todos lados. Hay que recordar que el maquillaje, al menos, es para acentuar la belleza que ya tienes. Es para corregir una que otra cosita que no te agrada mucho, pero que a final de cuentas, en cuanto te laves la cara, listo, desaparece ya. El simple hecho de que te arregles el cabello, que te pongas uñas, que te vistas de alguna manera, es simplemente gusto de cada quien. Y en gusto se rompen géneros. A lo largo de todo este video, hubo demasiados comentarios encontrados. Muchas personas estuvieron de acuerdo con Alicia, y otras completamente en su contra. Pero a final de cuentas, Alicia asegura que ella está bien como está, y que se siente bastante segura de cómo se ve a su edad. Y de todas maneras, nos presume que le sigue gustando bastante la fiesta, diciendo lo siguiente. Me gusta la fiesta, me gusta comer, me gusta tomar drink, me gusta el vino, me gusta la champaña, me gusta el tequila. En este video, la venezolana también agregó, que acaba de ver el documental de Walter Mercado, y de hecho recordó una anécdota, que vivió junto a él. Supuestamente Walter le dijo que iba a tener muchísimos éxitos, y que su vida iba a cambiar por completo. Y en este momento es cuando los usuarios, calificaron de altanera, petulante, orgullosa y engreída, a Alicia Machado. Algunas personas aseguraron que Alicia estaba casi que así restregándole el éxito en la pantalla a todos. Mientras que otros aseguraron que es cierto, que Alicia Machado ha tenido demasiado éxito, y que se merece todo lo bueno por venir. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los comentarios que hizo Alicia Machado para defenderse fueron los correctos? ¿O mejor hubiera utilizado otros ejemplos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.